Seguir adelante sin llenarse de odio No sabiendo quién maneja el juego Me veo analizando, hay que creer después de todo Todas las opciones basadas en miedo Si somos las hojas y alguien sopló Me separó de la vegetación Quien quisiera echar raíces, corazón No sé dónde si todo anda contaminándomelo Paraíso natural, acabado disgustado entre los comportamientos Quien dijo que la roca no respira todavía No sabemos la verdad de tantas cosas Combustible como tesoro pa' hacernos agendar siempre en movimiento Muere el terreno sagrado, preservado, ancestralmente se desangra gota a gota Robado, quemado, se ha quedado en el lado, estafado, no respetado, intoxicado Camino a la tierra esperando encontrarla de nuevo sin haberla modificado Las cosas son así y yo quiero cambiarlas Pero como sigo preguntándomelo No sé por decirme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!